Tengo un paquete, pero que esto es alucinante, porque no sé de qué, de quién, ni por qué me han mandado a mirar. Hace dos semanas o así se rompió la vitro, que nos ha dicho seguro, señores, es que el año pasado rompieron una y otra este año ya es mucha cara dura. Pues la energía han dicho que no le quieres pagar a la vitro, pues que ahora le va a pagar la lavadora. Que Miguel no está muy allá con la pierna, ¿verdad, Dali? Hoy está regular que yo. Que la mía es Austenhover, ¿vale? Aristón. O Aristón, me da igual. Eso sí, pero lavadoras no, ¿no? ¿Verdad? Lavadoras no, pero esto sí, ¿no? Es que estaba viendo a ver si tiene gato salado. Bueno, como veis ya Rosa se está yendo, ya va quedando poco, la verdad es que le coge mucho cariño, no sé si luego me lo pondré otra vez. Me da igual a mí, tú decidas. Yo estoy grabando ahora mismo, estoy trabajando, estoy ocupando lo que tú decidas. Es que este hombre tiene ganas de discutir, ya está. No, vamos a ver. Pero que no es por otra cosa. Yo. Yo ya te he dejado hablar, ahora me toca a mí hablar, ¿vale? Entonces, lo que no tendríamos la perju... Esto, el perjuicio, el percepción que tenemos encima. El plástico tiene que existir. Bueno, ¿habéis hablado del plástico o seguimos discutiendo? No, que no es nada. Creo que son otras cosas que el plástico. Es que es alucinante, es que es alucinante. Apárcate aquí, que ya me estoy irritando, sí. Bueno, bueno, es que ya está. Que se acaban los pesados. Porque ya está, bueno, sí es verdad que está cerrado por abajo, pero que antiguamente... Por abajo lleva plástico. ¡O grapitas! Peor. ¿Qué haremos aquí? Bueno, estamos terminando de desayunar. Estamos en el centro comercial Nevada. ¿Tenemos un problema? Yo, ninguno. Porque a mí ahora se me soluciona que no tengo que planchar, pero hay alguien que no pueda hacer cosas en casa. Pues sí, pues, pues, a lavar la ropa. Se nos ha roto la lavadura. Ahora cuando nos terminemos de aquí de desayunar, nos contamos mejor. Hola, banditas. Bueno, no sé si en el... Voy a quitar la calefacción. No sé si en el clip anterior, como sigo grabando y todavía no lo he metido en el ordenador, pues no sé si se escuchará bien. Bueno, pues, estábamos o estábamos hoy... Bueno, nos vamos de Nevada, ¿vale? Pero estábamos en el Nevada. Y como habéis visto, estábamos desayunando. Porque resulta de que habíamos venido a comprar un par de cositas. Entre ellas, ahora os contaré el qué, porque ahora tenemos que volver otra vez al Nevada. Y estábamos comprándome unas cosillas en primo de maquillaje de esas súper mega económicas. Y nos han llamado de la agencia de transportes que tengo un paquete. Pero que esto es alucinante. Porque no sé de qué, de quién, ni por qué más manda a mirar. Que ahora veremos a ver lo que es. Así que vamos corriendo a casa, que tenemos allí al repartidor. Y ahora os diré lo que es, vamos. Va a ser in situ, porque es que eso estábamos hablando conmigo. Y las cosas que compramos por Amazon, vienen a su nombre. Y yo no he comprado nada por Amazon ni por ningún sitio. Así que deduzco que será que alguno de nuestros amigos youtubers o alguna marca nos ha mandado algún obsequio. Y nada, de todas maneras, ahora después os voy a enseñar las cosillas que me ha dado tiempo a comprar en Primor. Porque no me hacía falta mucho, pero tiene una rebaja súper buena. Y tenían un montón de cosas, unos cositos de negro. Y yo súper. Me he ido con los deditos negros. De todas las cajas y cerrascajas y abrís cajas y cerrascajas y demás. Bueno, pues ahora cuando estéis en la puerta os grabo un poquito. Y os voy comentando y os enseño más. Bueno, ya tenemos nuestro paquetito por aquí. Mirad lo que nos ha llegado. Si es que Colacao nos conoce súper bien. Que la fuerza nos acompañe. Póndole un obsequio. Así que necesitamos fuerza también. Hoy un montón de fuerza. Bueno, voy a darle la vuelta. Os lo enseño por aquí. No sabemos. Os lo voy a enseñar yo porque luego las chicas se ponen histéricas perdidas. Y es imposible. Hacen un unboxing de... ¿Qué tendrían que hacer en 30 segundos o 4 horas? Y voy a darle la vuelta a la cámara para que estos amigos de Colacao, de Star Wars... ¿De qué lado de la fuerza estás tú? A ver, ¿de qué lado estamos? Colacao. Madre mía, es un mundo divino entre luz y la oscuridad. Star Wars y Colacao se unen para traer el nuevo Mouse Gamer de Star Wars. ¡Guau, guau, guau! Bueno, pues mirad. Por aquí un botecito de Colacao. Que me súper mega encanta. Y por aquí, como os decía, un mega ratón. Bueno. ¡Guau, guau, guau! ¿Verdad esto? Padita. ¿Esto se puede...? Sí, eso es... Yo creo que... Le voy a dar vuelta otra vez. Estamos llegando a Nevada. Es que he tenido un pequeño problema con la caja de Colacao. Y es que este cable no quería salir de la caja. Y lo que os estaba diciendo, si no recuerdo mal, era que si nuestros amigos o los amigos de Alilla viesen este ratón, cuando sepan cómo comprarlo o cómo hacerse con él, ya os digo que van vendidos 4 o 5. Pues nada, señores de Colacao, muchísimas gracias, como siempre, por tenernos en cuenta y por acordaros de que estamos aquí. Y nada, que nosotros seguiremos tomando Colacao, pero porque lo hacemos desde que hemos nacido, ¿eh? No porque nos mandamos esta cosita. Y para los que estáis ahí, que esto no es una colaboración pagada, ¿vale? Que luego estáis... Es que no, no. Vamos a ver, los señores de Colacao se han acordado de nosotros. Nosotros somos muy agradecidos. Y os lo estábamos enseñando. Así que ahora ya sí, volvemos porque, como os comentaba antes, que estábamos desayunando, tenemos un problema, entre comillas, problema, ¿vale? Quiere decir de que... Voy a bajar así un poquito el móvil porque la gente de los coches de al lado se creen que los estoy grabando. Y la verdad es que... Es que claro, la gente se cree que los vamos grabando. Y yo no tengo necesidad de grabar a nadie, ya bastante tengo con grabarme yo misma. Así que, como os comentaba, resulta... Bueno, os pongo en situación. La cocina y yo. Y yo y la cocina no nos llevamos bien, ¿vale? Y yo creo que eso, la energía mía lo sabe. Porque hace dos semanas o así, se rompió la vitro. Que nos ha dicho el seguro, señores, es que el año pasado rompieron una y otra este año ya es mucha cara dura. Pues la energía han dicho que no le quieres pagar a la vitro, pues que ahora le va a pagar la lavadora. Bueno, no lo sé si no la pagarán. Porque lo que pasa que como... El año pasado hemos dado parte de una vitro de 250 euros y una lavadora de la que yo tengo, que es la lavadora secadora, pues... Así que de todas maneras, allí estuvo el técnico, la estuvo mirando. En un principio debería de cubrirlo el seguro, ¿vale? Pero, como no estaba muy seguro de que lo vayan a cubrir o no, también pues hoy vamos a echar un vistacito ahora de lavadora aquí a Mediamar. Pero más que nada porque nos pilla cerquita, ¿vale? Y no tenemos que estar atravesando granada para ver electrodomésticos ni nada. Ten cuidado con esta señora que no te ha visto. Y bueno, nada, eso. Que vamos otra vez de vuelta al Nevada. Al final, como hemos estado ahí hablando con el repartido, nos hemos hartado de reír y nos he enseñado las cosas de lo que he comprado en Primor. Así que os lo enseñaré y ya nos vamos un ratito de compra y poquito más porque hoy tengo que terminar de grabar este vídeo, tengo que editar y cosas que hacer en la casa. Como os decía al principio en el desayuno, yo estoy muy contenta y os voy a explicar por qué. Porque si no se pone en lavadora, ¡no se plancha! Si no se plancha, yo no lo hago. Porque aquí la única que plancha en la casa soy yo, ¿verdad, Daddy? El trabajo compartido. Sí. Bueno, Daddy, es que yo estoy... Yo pongo la lavadora. Ahí va. Yo estoy un poco en modo payaseta porque Miguel no está muy allá con la pierna, ¿verdad, Daddy? Un poco. Hoy está regularcillo. Y cuando él está regularcillo, pues a mí me sale la vena esa de, venga, cariño, flower power, happy happy y ya está. O sea que cuando me veáis en este modo, te dicen, madre mía, lo que le tiene que estar pasando a Sandra para que esté en modo payaseta. Y es que Miguel está regular. La verdad que la noche ha pasado malísima, pero malísima. Yo no sé el político mío, yo creo que es lo mejor que no ha podido pasar, que se rompa la lavadora para salir de casa, buscar lavadora. Ya hemos aprovechado, hemos desayunado afuera. Y con la cosa de que ya, pues, como... El pisuelva pasa por... Seguro pasa por crucero, ¿no? El pisuelva pasa por callado. O como se diga, eso quiere decir que... Que no teníamos intención ni de salir a la calle ni de comprar nada, pero bueno. Cuando peor está una, cuanto más tiene que salir. Y bueno, dejo aquí porque, mira, se está haciendo de noche. Estamos en el parking aquí, no se ve nada. Ay, bueno, ¿y a vosotros? ¿Gustan comprar lavadoras? Porque yo no. Y antes habíamos aparcado súper cerquita de la puerta, que no había que pegase esa caminata. Y ahora vamos a aparcar donde hay vos. Bueno, os lo he dicho, que ahora nos vemos con más luz. Tú siempre negativa, ¿no, cariño? Hay que ser positiva. ¿Yo negativa? Ya está, que hay que andar un poquito. ¿Cuándo he sido yo negativa? No sé. Ah, me creía que hablabas con consideración de causa. Ahí no te puedo aparcar porque aparcaba uno y la luz está rota. Pero si el señor del mini se va... Que al final va a tener suerte y tú mira dónde vamos a aparcar. Aquí. Justo aquí. Y la puerta está allí. ¿Habéis visto tres coches? Si es que tienes suerte, pato. Siempre positivo, nunca negativo. Mira, lo hemos aparcado mejor que antes. Mira, por hablar. Ahora, buenas noches. Yo estoy de sueño. Hasta mañana. Hay que ir. Bueno, no se ve tan bien porque tengo puesta la funda de la cámara. Ay, la funda de la cámara, la funda del móvil. Y es que como no teníamos intención de grabar y ha sido así de... Pues... Nada. Entramos a Mediamar, miramos lavadora y poco más. Hay que hacer ya, ¿no? Gracias a la funda más. Ah, tenemos que ir a Mercadona a comprar. Y a la farmacia de un parque de medicina. Ah, vale. Bueno, pues un ratito de paseíto. Lavadora, secadora, lavadora, secadora, secadora, lavadora. Esa no me gusta. Ya estamos. Ya empezamos con los negativos. Yo quiero la mía. La tuya. La tuya está en tu casa. Eso, pero que funciona. Secadora, lo de aquí. Secadora, 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 secadora. ¿Lo me irritan? Pues... ¿Qué te pareció el secadero? En el cartel tenía que ponerlo. Vamos lavadora, secadora. Seiscientos... Sesenta euros. La dejó a Mig allí viendo lavadora. Que no, que yo quiero la mía arreglar. Que no, que no. Que yo me voy a Apple, que me gusta más. Tú sabes la irritación que me está dando, que me está diciendo que me haga la idea que te voy a comprar una nueva. Cuando ayer el técnico me dijo que la podía arreglar y yo quiero que me la arreglen. Bueno, vamos a ver, porque están con los días locos estos, liquidación de... Y digo que Apple todavía no ha sacado lavadora. No quiero. Ni secadora. No importa. Eso ya, como me la va arreglar seguro, no tengo que buscarla. Por lo bonita que es la mía. Ahí hay más o no. Y además, 500, 600 euros. Es que tienen cara de fea. Mirad qué cara. Así es que... Es que en el agujero tampoco puede tener mucho diseño. Ya, pero ese agujero para adentro... Es cuadrado con una cosa redonda. Ese agujero para adentro que parece el fin del mundo. Que parece que se va a acabar la vida cuando entre... No, no, no. La nuestra no se ve. Es más bonita. Bueno, vámonos. Que no nos vamos, ¿qué? Es que no se puede hablar contigo. Sí, venga, habla. Mira, que aquí hay lavadora se que no habla. Migue, os renda. ¿Por qué? Yo le pongo una pegatina de Apple, si quieres. No, no, no. Si la mía no es Apple. Que la mía es Austin Hoover. ¿Vale? Aristó. O Aristó. Me da igual. Yo es que... Que no déjalo, porque me la van a arreglar. Yo sé que me la van a arreglar. 550 euros. Vale, pero la mía me la arreglan por 300 euros. Lo que es lo que vale el cacharro, que es el arreglo. Lo sabes que va... Bueno, 300 euros más mano de obra. No, 200 y pico más mano de obra. Y eso lo cubre el seguro. Pues perdemos, cedemos. No, no. Vamos. Ya me está irritando, ¿ves? Que no. Que lo va a cubrir. Sí, pero tú tienes que pensar que si no lo cubre... No, lo va a cubrir. Yo pienso que lo va a cubrir. Tu madre, una cosa a lo que tú pienses y otra cosa a lo que es. Nada, que me va a irritar. Que no, que no. Que corto, que corto, porque me van a poner aquí como la diste el capítulo. Nada, que el señorito tiene ganas de ver lavadora o secadora. Bueno, lo dejaremos. Como los niños pequeños. Y tengo que estar aquí pegadito. No me puedo ir a la zona de Apex, porque no. Tengo que estar aquí con él. A ver. Bueno, señores de Mediamago. Si yo vengo a comprar este ordenador, que vale 1.800 y pico. ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón para poder probar? En el Colacao. Ah, sí, es verdad. Es para que pruebe el Colacao y ya me vaya contenta de si es compatible o no. Bueno, ya sí, nos vamos. Ya os digo, estamos esperando a que nos llamen del seguro. Y ya dependiendo de lo que nos digan del seguro, ya fuera de cachondeo, compraremos lavadoras, no compraremos, arreglaremos, lo que sea. Eso sí, pero lavadoras no, ¿no? ¿Qué? Lavadoras no, pero esto sí, ¿no? Es que estaba viendo a ver si tienen gatos para la... Si tiene siempre hay gatillos para la la... No se, bien, no se, bien. Bueno, ¿tú qué? ¿Eh? ¿Eh? Alfa no le cortas, que mira, liderado, soy yo. Saliendo del neivado. Uy, tu coche está muy mal, ¿eh? Miquel, alfa lo lleva muy bien. Que luego me dice, no, Sandra, es que el coche da tirones. Claro. ¿Quién lo hace? Bueno, mira, Miquel, ya. Bueno, como veis, ya Rosa se está yendo. Ya va quedando poco. La verdad es que le coge mucho cariño. No sé si luego me lo pondré otra vez. En la punta es donde primero se están yendo. Y ya está, vamos a ir ahora a... Nos vamos para casa ya. Aunque no sé, ¿tú querías espaguetes con tomate? ¿Tú empacarrones con tomate? ¿Me voy a comprar las cosas ahora? A mí me da igual, nada que le da igual a mí. ¿Tú decís? Yo estoy grabando ahora mismo, estoy trabajando, estoy ocupando, lo que tú decís. Allá va. Bueno, pues nada. Miquel, me estoy grabando. Y la verdad es que no lo iba a poner, porque él siempre va haciendo el tonto y grabándome para que luego yo lo ponga en los vídeos. Pero es que resulta de que, bueno, así aprovecho. Porque es verdad que una tienda, esa tienda tiene siempre ahí algo mejor, algún gatito, algún perrito para adoptar. Tienen también, pues un montón de cosas de animales. Y aparte, porque la gente se me quedaba rara mirando. Cuando iba pasando con mis tres paquetes de gelatina, se me quedaba ahí rara mirando, ¿no? Hombre, las gelatinas van en plástico. Pero la bolsa, yo creo que el plástico para acabar de... O sea, para que se erradique. Que el problema no es el uso del plástico, el problema es que no se recicla. Porque nosotros usamos plástico, pero conforme lo usamos va el contenido amarillo. Eso es un debate que tenemos, porque también te digo una cosa. Si no existiera, no contaminaría. O sea, yo no tengo que reciclar una bolsa de plástico si no la compro. Entonces, ¿dónde pones la compra? Oye, que yo hace poco vi envases que llevan el... Por ejemplo, el detergente de lavadora van como un envase de cartón. Un envase de plástico. Ya no sé por dentro cómo irán. Entonces, desde aquí, no hagáis caso a mí, no lo escuchéis, no lo escuchéis. Pero el cartón, digamos que se autodestruye y se convierte en abono. Sí, tiene un montón de autodestrucción. No, vamos a ver, que se va deteriorando con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, a la hora de que los monjes y demás, se acaba siendo un abono. O sea, que es que no, sí, el cartón sirve para el tema de... ¿No ves que está hecho con residuos, no, orgánicos? ¿Está hecho con madera? El cartón está hecho con madera. Claro, viene el proceder del papel. Ya, pero bueno. Pero igualmente hay que reciclarlo. Es que este hombre tiene ganas de discutir. No, no, vamos a ver. Sí hay que reciclarlo. Que sí, que yo estoy de acuerdo que hay que reciclar. Yo llevo reciclando desde antes que naciera mi hija. Y yo soy la del vidrio al lío, el cartón al cartón. El que recicla soy yo, que el que lo lleva al amarillo soy yo. Que tú, vamos a reciclar, ¿vale? Pero el que va, se da el pateo. Pero escúchame, tú es que tienes que andar, hijo. Y yo voy y soy la que ordena y tú luego la que clasifica. O sea, yo voy poniendo el práctico en plástico, el cartón al cartón y luego se va y se recicla. Pero lo que yo vengo a hacer aquí es una pequeña recapacitación de que si, por ejemplo, yo, vosotros sabéis que yo llevo mis bolsas de tou, muy monísimas, de tela. Entonces, lo que yo vengo a decir, si no llevamos... ¿Y la tela no contamina? No lo sé, pero no es tan... Pero es que si es plástico, lo usa y no recicla. ¿Sabéis por qué está haciendo esto? Porque luego se me olvidó lo que os quería decir. Que no es por otra cosa. Yo. Yo ya te he dejado hablar. Ahora me toca a mí hablar. ¿Vale? Entonces, lo que yo vengo a deciros es que es súper importante, por ejemplo, con las bolsas de plástico, que si tenéis bolsas de tela que no compréis bolsas de plástico. Porque sí es cierto que se reciclan las bolsas de plástico y chapó por reciclarlas. Pero es que si no se compran, no hace falta reciclar. O sea, si no se compran, se dejan de fabricar y dejan de contaminar. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pierden? Bueno, pues que hagan otras cosas. O sea, el cambio está en la evolución, que ya lo dice la María de Chambao. Vamos a ver. Que tú quieres que la gente que se dedica a hacer bolsas de plástico, pues acabarán convirtiéndose en bolsas de cartón. O sea, seguirán haciendo otras cosas. De hecho, el plástico no va a desaparecer 100%. Lo que sí debería desaparecer 100% es por nuestra vida. Por el que tú tienes que salir y consumir. Eso hay que reciclarlo. Eso. Es cartón. Eso es cartón. Eso hay que reciclarlo. Pero es que eso, decae agua, se descompone y no contamina. Porque tú lo digas, no descompotamina. No contamina igual. No produce el mismo efecto. Eso cae en el mar y se acaba deshaciendo. Que no debe caer en el mar. Que no. Si se recicla todo el plástico, no habría que por qué. No habría problema. Y yo te digo que si el plástico no existiese, no tendríamos el perjudicio. El plástico tiene que existir. Vale, pero no para nuestra vida diaria. ¿Por qué no? Porque por eso se fabrica tanto plástico. Madre mía, cinco minutos de tostón. Bueno, si lo habéis visto menos es porque esto no tenía desperdicio. Si lo habéis visto entero es porque no tenía desperdicio. Pero yo estoy en la que espera. Pues que hay algo ahí delante. Es que estamos, vamos para el K. Y el K está aquí en el polígono tecnológico de los hijares. Y vamos, es que a mí me gusta mucho la verdura de aquí y la carne de aquí. Y que coste que no me regalan nada. Bueno, sí, un trato súper agradable. Son súper profesionales y me encanta venir aquí a comprar. Pero que no... Es que no veis ahora cómo está la gente con... Es que claro, a los youtubers se lo regalan todo. Es que a los youtubers sale todo gratis. Es que a los youtubers cobráis por todo. No, señores. Yo siempre voy a decir lo mismo. Yo enseño dónde voy, lo que hago y cómo lo hago. Pero no quiero decir que hagáis lo mismo que yo. Bueno, ¿ha quedado claro el plástico o seguimos discutiendo? No, claro, sí. Pero son otras cosas que el plástico. Vale, pero como el plástico es una de esas cosas, pues vamos a darle cara. ¿Qué plástico necesitamos para los automocios? Vale. Para los hospitales. Vamos a ver, que sí, que yo ahí no me voy a meter. O sea, yo no voy a decir que un catéter o lo que sea lo hagan de cartón. No, que lo utilicen el plástico. Pero que nosotros, nuestra vida diaria, el día a día, no deberíamos de tener tanto plástico. ¿Pero qué plástico? Ni consumir... Pues mira, las bolsas. Mira, una de las cosas que me gustan por las que vengo aquí a comprar acá, por ejemplo, la verdura, es porque todo, todo viene sin envasar. Bueno, menos las lechugas esas que van a envasar. Pero aquí tu frutera, tú le das tu bolsa de tela y te echa tu kilo de mandarina, tu dos kilos de patatas y te lo va echando todo en tu bolsa de tela, si te traes tu bolsa de tela. Entonces, no es que... Leche, que es que yo he llegado a ver mandarina o naranja sin piel envasada en una bandejita con un film puesto por encima de Mercadona. Es que es alucinante. Es que es alucinante. Apárcate aquí. Que ya me estoy irritando. Sí. Ahora, bueno. Es que ya está. Que es que se ha acabado el mensaje. Si no, ¿cómo cierras el cartón? Si no, el plástico. Vale, pero tú me estás dando la razón. ¿De qué? Porque si yo tengo una caja para el coche, si yo compro y lo meto en una caja, por ejemplo, aquí yo me llevo mis verduras metiendo en una caja y por no utilizar bolsa y porque muchas veces no traigo la bolsa de tela, pues yo la voy echando en mi caja y listo. Pero no tengo necesidad de cerrar esa caja. ¿Eh o no? Pues ya está. Pues yo no tengo necesidad. Porque ya está. Bueno, si es verdad que está cerrado por abajo, pero que antiguamente... Por abajo lleva plástico. ¡O grapita! Pero, ¿por qué? Porque al no reciclar el cartón, el hierro ahí se contamina. Porque como lleva un baño para que no se oxide, pues contamina. El pegamento, que le pongan otra basecita de papel de este... Pero pegamento, pero pegamento yo usando solvente y eso tampoco es bueno. Sí, vamos a ver si aquí no hay nada bueno, mi vida. Lo único que yo digo es que todo lo que podáis, dejad de utilizar diario de plástico, que lo hagáis, por favor. Es lo único. O sea, que cuando vayáis a comprar, bolsita de tela. ¿Vale? Y no compréis bolsita de plástico. Y cuando la compréis, reciclado. Pero si no compréis bolsita de plástico, no estáis acumulando plástico. No estáis llenando un mueble que en la vida va a volver a salir esa bolsa de ahí. Y si sale, vete tú a saber dónde para. Así que, bolsita de tela. Como antaño. ¿Y por qué de tela? Venga, sí, bolsita de tela. Que contaminan más la ropa que llevas que eso. Por eso yo no me compro mucha ropa, yo me compro poca. Y por eso yo luego la doy. Y reciclo ropa tanto para las niñas como para luego darla. O sea, es que intentar mantener el equilibrio del planeta, que no nos estamos cargando. Diez minutos, no, nueve minutos. Bueno, vamos a comprar. Venga, yo estoy cansada. Que vaya mañanita, mañana. Sí, pero a ti ya, mira cómo se te ha cambiado la cara. ¿Por qué? Porque ya no estás tan cho. Como estaba esta mañana. Ya no estoy con la pierna afuera. Sí, pero es que tú tienes que bajarte así. Tú que no te puedes bajar como más bajo yo. Tú necesitas abrir la puerta y decir ¡Ay, que aquí viene Miguel, señores! ¡Apártense! Bueno, panita, llevaba aquí como dos o tres minutillos contando mi compra de primao. Mira Miguel cómo se ríe. Porque me he dado cuenta que no estaba grabado. Para que veas que no me pasa solo a mí. Que también te pasa a ti. Que yo también me pasan cosas de esas. Bueno, otra vez voy a poner la cámara un poquito más para abajo. Que la gente me mira rara. ¿Estás grabando? Claro, sí, ahora sí estoy grabando. Llevo 26 segundos, sí. Bueno. Ese por qué va a trocar. Mira, cerro, cerro. Es que parecía que era un prima traca y es que tiene el polo un frío. Bueno, pues nada. Estaba comentando que he ido a Primor, que no necesitaba nada. Pero sí, necesita siempre algo. Y hemos ido a echar un vistacito. Y me he acordado que no tenía un protector. Bueno, esto es un bálsamo labial. Lo único que hace es que lo hidrata. Y como lleva nueva ibera, me encanta. Así que me lo he comprado. Un eurito. No ha sido muy caro. Y ya he aprovechado también. Y me he comprado el corrector. Que yo siempre digo iluminador. Porque me equivoco siempre. Como habréis visto de costumbre en mis vídeos. Y este me ha gustado. Es de la marca Essence. No la he probado. ¿Vale? Ni he visto a nadie que la utilice. Ni nada. Y me ha gustado porque en el probador que tenía allí. Se queda como... Como si fuera una pintura de pared que se queda seco. Pues igual. Es verdad. Que yo... Que a mí se me derrite el maquillaje. Y yo sudo un montón por la cara. A mí sí lo que has cogido es plástico. Y sudo un montón. Así que me he cogido este corrector. Que ya mañana por la mañana cuando me maquillero probaré. Y una sombra de ojos de un euro. Que esto se llama comprar por comprar. Y compro sin darte cuenta lo que coges. Porque no quería coger una... Que tuviera brillante. O sea, me refiero a metalizado con destellitos. Y la he cogido. Le di la vuelta a la cámara y lo enseño. Bueno. Y por último he comprado... A ver si lo puedo enseñar. Esto. Que si veis tiene destellitos que tienen mucha luz. No se ve bien. Bueno pues... Es una sombra rosita. Que si os dais cuenta... Voy a ponerle aquí el títico otra vez. De verdad Granada está llena de baches. Es alucinante. Bueno pues este es el color que no se asemeja en nada. A la noche. Pero bueno. Que me ha gustado y lo he cogido. Así que... Con nuestras compras nos vamos ya para casita. Bueno banditas pues creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Porque... Con la discusión que hemos tenido Miguel y yo esta mañana con el plastiquito. Que no sé si os la pondré entera o no. Porque la discusión creo que ha sido casi 10 minutos. Hay que reciclarlo. Sí. Reciclar siempre. Pero consumir lo mínimo posible. ¿Por qué? Otra vez. Bueno nada. Que me despide aquí. Que ya sabéis. No olvidéis dar un like. Suscribiros y compartir. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y para los fans de Alilla y de Lililla. Deciros que hoy están en el cole. Que ya sabéis que es más complicado grabar con ella durante la semana. Dani. ¿Tú quieres decir algo? Que nos vemos en el próximo vídeo. Que activéis la campanita. Ah bueno. Que no es ese buen bandita. Sí. Ya sabéis. Que es de buen bandita activar la campanita. Y nada. Que nos vemos por el chat del estreno. Así que hasta el próximo vídeo. ¡Os queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!